Manifestar que la meta que nos hemos propuesto para este contrato es sumamente ambiciosa y no hay tiempo que perder. La directora de la autoridad nos comunicó exactamente hace una semana de que el proceso riguroso que había seguido había llegado a esa culminación determinando el país ganador. Le pedí que no demore más de una semana la suspensión del contrato y cumpliendo el plazo hoy a una semana exacta del lunes pasado, somos testigos de esta firma. Y queremos pedir la misma rigurosidad para el cumplimiento de las metas para trabajar los diversos proyectos que se van a hacer con cargo a este contrato. Proyectos para desarrollar infraestructura de salud que son tan necesarios para nuestro país y hemos visto precisamente en esta pandemia las carencias que el sistema de salud tiene nuestro país. Pero también contempla proyectos en el sector educación y lo más importante en estas circunstancias es que hemos querido que el nivel de intervenciones que tengamos en la cuenca de los ríos sea con carácter de permanente. No podemos estar en nuestro país permitiendo que cada cierto periodo de años nuevamente la naturaleza nos castigue porque no hacemos intervenciones definitivas sino paliativos que luego en otro fenómeno natural se repiten el mismo daño. Queremos intervenir los ríos de las 17 cuencas que hemos contemplado de manera definitiva y eso va a ser un trabajo sumamente importante porque va a dar seguridad para que no se afecte la infraestructura agrícola, no afecte las ciudades.